Es un premio a todo el sacrificio del equipo, más que individualmente. Yo destaco mucho a todos los jugadores, incluyendo a Vichara, a Núñez, grandes jugadores que lamentablemente por una mala decisión arbitraria tuvieron que salir, pero gracias a Dios subimos a manejar el partido de buena forma. Mala tarde la de Gelman. ¿Cómo? Mala tarde la de Gelman. Malísima, se quería retirar de buena forma y miren lo que hizo. Fue un partido bastante bueno. Sí, yo creo que sí, dos jugadores menos contra Colo-Colo, creo que es bastante heroico. ¿Cómo llegan a la vuelta? Primero deja disfrutar, después nos preparamos la semana para ver cómo va el partido. A ver, como la recuerdo, ha calambrado entero, pero nada, había que echarla dentro de alguna forma. Sabíamos que íbamos a tener una chance y había que tratar de clavar de alguna forma. Sí, hay un poquito egoísta, pero bueno, cosas del fútbol. Colo-Colo. El gol, como lo vi, de atrás, po. De atrás lo vi y esto, nada, bien. Súper bien y contento por los compañeros. En realidad, más que gol a la individual, los compañeros creo que se forcieron mucho y está como un partido delante bastante practicado.